La Procuraduría de México difundió un nuevo video sobre la fuga y recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. La producción incluye un recorrido desde la construcción del túnel por el que el narco escapó en un penal de máxima seguridad, pasando por el operativo de búsqueda y su posterior caída a manos de fuerzas federales. Raúl Torres está en vivo desde la Ciudad de México con las últimas imágenes. Raúl. Así es, José Mari. El pasado 15 de enero fue estrenada una película sobre el Chapo Guzmán. Después se supo que en su encuentro Kate del Castillo y el Chapo hablaron de producir una película. Sin embargo, hoy el gobierno difundió un video de 19 minutos. Lo hicieron por Internet, aunque rápido tuvieron que bajarlo de la red porque había por lo menos un error. Fueron sometidos a diversos exámenes para... Es el final del video, en donde el Chapo aparece derrotado por las autoridades. El pasado 8 de enero... Fueron en las materias de fisonomía, dactiloscopía, genética, voz, fotografía. Pero la historia comienza mucho tiempo antes, con la construcción del túnel a casi una milla del penal de máxima seguridad del altiplano. Se calcula que la construcción del túnel les llevó entre 8 y 10 meses y que en este proceso intervinieron entre 10 y 15 personas. El video fue difundido por el gobierno de México vía Internet. El sistema de iluminación que usaron consistió en focos de luz blanca, alimentados por dos líneas de cable, que además servían para conectar las herramientas usadas para la devanación de la tierra. Muestra las herramientas, las motocicletas que adaptaron, la obra de ingeniería. Una vez llegado al punto exacto por debajo del penal, procedieron a subir de forma vertical, haciendo tres secciones escalonadas en tramos de 5 metros de altura. Desde el campo hasta la regadera de la celda número 20, la de Joaquín el Chapo Guzmán. Previo a esto le fue cortado el brazalete de seguridad que portaba en el brazo, para dejarlo abandonado en el piso de la regadera y así evitar ser seguido y ubicado por personal del centro de reclusión. Una gráfica animada muestra la llamada fuga del siglo del 11 de julio de 2015. Y el tiempo total de la huida fue de 28 minutos. Luego el video presenta a algunos de los cómplices del capo. La Procuraduría General de la República ejecutó 26 órdenes de aprehensión en contra de 33 personas relacionadas con la fuga. Y llega entonces a la cacería del Chapo por las montañas del llamado Triángulo Dorado. Aquí presentan imágenes que ya habían dado a conocer sobre las diferentes guaridas del narcotrarricante. Sin embargo, hubo un error en el video. La madrugada del día 9 de enero de 2016, se puso en marcha un operativo por parte de las fuerzas federales. Según el video del gobierno, el operativo y recaptura del Chapo ocurrió el 9 de enero. En realidad fue el día 8. El video entonces fue bajado de internet. El video fue producido por el gobierno y contiene parte de la investigación hecha por la Procuraduría. También el seguimiento hecho por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el final de esta película todavía está por escribirse. A Joaquín Archibaldo Guzmán Loera le fue notificado el procedimiento de extradición internacional en su contra. El Chapo es informado que hay un proceso de extradición en su contra. Información del diario El Universal asegura que antes de su primera fuga, la del 2001, el Chapo negociaba con agentes de la Oficina Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, que no lo extraditaran a cambio de información. Pero no hubo acuerdo. El gobierno de México no confirmó esta información. Fue ingresado nuevamente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del altiplano. Al final, como muestra de su derrota, se ve al capo de capos sin cabello y sin bigote. Y por cierto, los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron diversos amparos a varios jueces, entre ellos uno para no ser extraditado a los Estados Unidos. Los abogados ya lograron un amparo, pero este será para que no sea incomunicado ni maltratado en el penal de máxima seguridad del altiplano. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete.